¡Ya irás! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo le ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Por el río de Mosquad, bajo el Conquipad Escuchando vientos muertos Verano atardecer, llevados al pasar Escuchando vientos muertos Se achica el mundo más, yo fuera a creer Que fuéramos tú y yo, hermanos El futuro ya se ve, se puede hasta tocar Sopando con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñan ya Los cambios que vendrán Música 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 MÁ με Música 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 Y mi alma irán Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No se quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Le prometiste amor Tu amor bonito A ser feliz contigo Toda la vida Pero el destino cruel Te apartó de mi ser Dejando en mi interior Gran tristeza y dolor Me prometiste amor Tu amor bonito A ser feliz contigo Toda la vida Pero el destino cruel Te apartó de mi ser Dejando en mi interior Gran tristeza y dolor Y una lágrima mía Arrojó por mi cuerpo Al verte partir Al verte partir Y comprendí que tu amor Nunca fue sincero Cuando yo lo creí Sin embargo yo sigo esperando Que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Cuando creí que más me amabas Cuando pensé que más segura estabas Te alejaste de mi lado Sin decirme adiós Creía que la vida Más me sonreía Que ya no me faltaba nada Y me mostraste Una amarga verdad Tonto yo que creí Que con solo amor Estarías conmigo Tonto yo imaginé Que con mi cariño Estaría a tu lado Pudo más el oro Y la comodidad Que el amor sincero Que te podría dar Baila sabroso Con un DJ ¡Gracias por ver! 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 Cómo, cómo te extraño corazón Yo no te puedo olvidar Cómo, cómo te extraño corazón Yo no te puedo olvidar Íbamos siempre a caminar bajo esta lluvia Que en verano cae sin parar Siempre buscando la oscuridad Buscando la libertad de explorar nuestra piel Yo te digo amor del bueno Tú me diste amor del bueno Empapado ser amor Me entregué profundamente Te entregaste con el alma Fuiste mi mejor amor Y bueno, los Jairas y tu favor traplican In the mix, DJ G-BEC Busco un corazón parecido a mí Busco un corazón parecido al mío Que me llene de encanto Con su gracia divina Que me llene de encanto Con su gracia divina Si tú eres que busco dulce cariño mío Toma, toma mi vida Dame, dame tu encanto Toma, toma mi vida Dame, dame tu encanto Música DJ G-BEC